Ahí Ahora vamos a tocar el nido El nido Listo, fue Mandalu Cumbia De la buena Cha Este es el sonido de mi acordeo Querías cumbia Toma Mar del Plata y Argentina Con las manos bien arriba Cumbia y Mará Esta es mi cumbia y Mará Cumbia y Mará Esta es mi cumbia y Mará Suena mi acordeón y la fiesta va a empezar Suena mi acordeón vamos todos a bailar Suena mi acordeón para todas las chiquitas Suena mi acordeón con las manos bien arriba Suena mi acordeón en la esquina de mi barrio Suena mi acordeón para todos los muchachos Suena mi acordeón en la tele y en la radio Suena mi acordeón esta cumbia voy dejando Suena mi acordeón esta cumbia voy dejando Suena mi acordeón esta cumbia con sabor La que todos van a gozar Así tocó mi acordeón Así tocó mi acordeón Así tocó mi acordeón Así tocó mi acordeón Y en el bajo Y en el bajo sacó coronel Cumbia y Mará Cumbia y Mará Esta es la combinación de mi teclado y mi acordeón ¡Cumbia y Mará! ¡Cumbia y Mará! ¡Cumbia y Mará! ¡Cumbia y Mará! Esta es mi cumbia y Mará Suena mi acordeón y la fiesta va a empezar Suena mi acordeón, vamos todos a bailar Suena mi acordeón para todas las chiquitas Suena mi acordeón con las manos bien arriba Suena mi acordeón en la esquina de mi barrio Suena mi acordeón para todos los muchachos Suena mi acordeón en la tele y en la radio Suena mi acordeón en esta cumbia voy dejando Suena mi acordeón en la que todos van a bailar Suena mi acordeón en la que todos van a gozar Así suena mi acordeón en la loco mi acordeón Gracias por ver el video.